buenos días se oye muy buenos días bienvenidos a la celebración eucarística en su parroquia san francisco de asís en vista california de la diócesis de san diego hoy celebramos la solemnidad de la santísima trinidad la intención de esta misa es por el eterno descanso de las almas de sergio ruiz héctor piña y abundio mateo buenos días les pedimos por favor silenciar su teléfono celular para no tener distracción durante la celebración de la misa la segunda colecta de este fin de semana se destinará para apoyar a la recaudación de fondos del evento un millón de comidas para alimentar a los pobres patrocinado por la diócesis de san diego muchas gracias por su apoyo y generosidad por respeto a la casa de dios favor de no mascar chicle y favor de silenciar sus celulares a todos los hombres a menos que tengan una condición médica favor de no cubrir su cabeza antes de continuar les pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otras parroquias que se pongan de pie para darles la bienvenida esperamos que la celebración de la eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual el celebrante de esta misa es el padre raúl asistido por el diácono pedro ahora los invito a ponerse de pie y que juntos hagamos la oración a la virgen maría dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelva a nosotros esos tus ojos mis y recordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre oh clementisima oh piadosa oh dulce virgen maría virgen maría ruega por nosotros saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor amén permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a cristo para iniciar nuestra eucaristía Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, y en la tierra pasamos por el amor. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios vio al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro de un cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué el pueblo ha oído sin parecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerzas de pruebas, de milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante tus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Dios, reconoce, pues, y grabo hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Señor, se escondió tu palabra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son reales. El alma, la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. La palabra del Señor hizo al cielo el aliento de su boca a sus ejércitos. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. Yo soy el pueblo y el Señor se escondió tu palabra. que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aún con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos junto con Él, para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Señor, en aguantaré tu corazón, aleluya, 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 aleluya. Señor, en aguantaré tu corazón, aleluya, 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 aleluya. Señor, en aguantaré tu corazón, aleluya, 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 aleluya. Señor, en aguantaré tu corazón, aleluya, 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 aleluya. Señor, en aguantaré tu corazón, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Gloria a mí, Señor Jesús. Siéntense un poco, por favor. La primera lectura nos habla de la primera persona de la Santísima Trinidad del Padre Celestial. Un Dios que caminó con su pueblo, que Él se escogió para santificarlo, para cuidarlo, para amarlo. Un Dios que estaba con este pueblo en el desierto día y noche cuidándolos. Dice la Escritura que Dios amó y ama a su pueblo y los cuida como las niñas de sus ojos. Imagínense. Ahí mismo, en el libro del Deuteronomio, hay una parte cuando Moisés, cuando el pueblo se estableció en el desierto. Y ya en la tarde, cerca del oscurecer, Moisés habló con el pueblo y les dijo, Antes que ustedes se vayan a dormir y quieran hacer sus necesidades, vayan, pero lleven algo para acabar un pozo, un pocito, un hoyo. Allí hagan sus necesidades y tapenla. ¿Por qué? Les dijo Moisés, porque Dios pasa entre ustedes por todo el campamento, cuidándolos, velando por ustedes. Imagínense, hermanos, este pasaje que leí cuando lo vi a mi corazón. Con el cuidado que Dios cuidaba y cuida a su pueblo, amándolo, cuidándolo como a las niñas de sus ojos. En la segunda, en el Evangelio, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús. Nos dice, nos dice, nos da la orden, vayan. Y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona, sin dejar de ser uno, solo con Dios, nos da, le dio ese mandato a la iglesia, la cual los apóstoles, los discípulos, la cumplieron. Bauticenlos, cuando hay un bautizo, el que preside ese ministerio, no es tanto como nos bautizó nosotros y seguimos llevando a los niños. Dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, en ese momento, comienza la vida de un Hijo de Dios. Recordemos nuestro propio bautismo. Por el bautismo, somos hijos e hijas de Dios. En el mandato a ser discípulos, es para todos nosotros. Todos los que fuimos bautizados, tenemos esa misión. De hacer discípulos a otros. Y no es algo, digamos, que nos da el alcance nuestro. Les cuento un poco de San Isidro Labrador. Hace unos dos, tres días, la iglesia celebró a este santo. San Isidro, San Isidro, era un hombre pobre, humilde, pero buena persona. San Isidro tenía que trabajar en el campo. En los tiempos de él no había maquinaria para trabajar en el campo, para preparar la tierra, para la semilla. Él tenía que usar un arado. Un arado que era jalado, tirado por un par de bueyes. Pero antes de irse a su trabajo, dice la historia, que iba a la santa misa. En aquellos años remotos, la primera misa era a las cinco de la mañana, para que los hombres tuvieran tiempo de ir. Hace muchos años, yo, hace muchos, pero yo todavía me acuerdo. Este, y él iba primero a la santa misa, cada día. Cada día. Entonces, los otros trabajadores, él trabajaba para un patrón, y había otras personas que trabajaban para el mismo patrón. Y un día, este, fueron a quejarse con el patrón los otros trabajadores, y le dijeron. Oye, patrón, este hombre, todo el tiempo llega más tarde que nosotros a trabajar. Habla, habla con él. No es justo. Entonces, ya ven que para todo el docente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A veces estamos viendo al otro sin saber ni conocer qué es lo que hace. Pues, dijo el patrón, pues yo me voy a desenganchar. Entonces, dice la historia que el patrón se fue muy de mañana, y llegó primero que los chismosos. Entonces, ¿y cuál fue la sorpresa? Vio un ángel trabajando con la yunta de bueyes que San Isidro ha trabajado. Entonces, el patrón tuvo ese regalo, y se convirtió, se hizo discípulo de Dios. Lo que quiero decir, es que no tenemos que hacer cosas grandes para que otros puedan ver nuestro estilo de vida. Y nosotros, los que estamos aquí, el pueblo de Dios, escogido de Dios, necesitamos también vivir ese tipo de vida para que otros piensen, y quizás se conviertan. La tercera persona, el Espíritu Santo, San Pablo nos habla de la tercera persona de la Santísima Tenidad. El Espíritu Santo es el encarnado de santificar la iglesia. El domingo pasado, la iglesia celebró el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Y nosotros, seguramente, le pedimos a Dios que enviara su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Estoy seguro que lo hizo. Amén. Dice San Pablo, hermanos y hermanas, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Cómo vivir, hermanos, esa experiencia? ¿Cómo podemos tener una experiencia del Espíritu Santo? Y una vez que no la ve, necesitamos crecer cada día, cada día de nuestra vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo vivir esa experiencia? Pues tenemos los sacramentos. Tenemos el sacramentos de la reconciliación. Cada ocho días están los sacerdotes allá, esperándonos. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos vivir limpios, limpios de pecado, para que el Espíritu Santo viva y se quede en nosotros cada día. Y nuestra manera de vivir, de actuar, allá afuera, donde andemos, donde vayamos, alguien pueda ver diferente en nosotros. No lo digo para presumir, es una necesidad. La verdad, somos hijos de Dios, hombres y mujeres, niños, jóvenes, somos hijos de Dios. Entonces, la primera razón, ya lo dije, es la reconciliación. La segunda, necesitamos conocer a Dios y necesitamos ver la Palabra de Dios cada día. Queremos conocerlo, queremos ser testigos de Él. La tercera, ¿cuál es? La oración personal. Eso es una de las cosas que Dios espera de nosotros. Tener una relación personal cada día. Y yo sé que si queremos, si deseamos vivir esa vida de santidad que nos trajo el Espíritu Santo, el encargado de santificarnos, yo sé que lo podemos hacer. Oigan, ¿cómo se pide apartar un momento de las 24 horas? Pues no digo un momento, pero sí, por lo menos, unos 15 minutos, sentarnos en la presencia del Señor, en silencio agradeciéndole por todos los bienes que nos ha dado. Agradeciéndole que por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el sacramento del bautismo, seamos, somos hijos e hijas de Dios. Podemos vivir poco a poco una vida santa. Para eso fuimos llamados cada uno de nosotros para vivir en santidad. Uno piensa a veces que es difícil, no lo es. Si pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Pero necesitamos regalarle a Dios un poco del tiempo que nos da de las 24 horas para hablar con Él, para que Él nos salve, para que entre en nosotros y poco a poco nos vaya santificando. Es por eso que Jesús confía, vayan y hagan discípulos para mí. Cargaba la cargo en mi cartera una oracióncita que me encontré que dice así, Señor, Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado una vida nueva, concédenos andar hoy por las sendas de esta vida nueva. Hermanos, esa gracia tan grande que el Espíritu Santo nos da, nos quiere dar y nos la da si se la pedimos. Luego nace esta oración con esa esperanza, concédenos, Señor, andar cada día de nuestra vida por sendas de esta vida nueva que Tú nos has dado por el bautismo. Cuidemos esta nueva vida, hermanos, como la niña de nuestros ojos. agradeciéndome a Dios por ese llamado que nos da. Amén, hermanos. Amén. profecemos nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Con nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede el Padre del Hijo y con el Padre del Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hijos adoptivos de Dios, ahora le ofrecemos nuestras oraciones. Para que la Iglesia sea fortalecida y sostenida por el Espíritu Santo en la predicación de la Buena Nueva a todas las naciones. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Para que en la misericordia de Dios todos los hombres lleguen a creer en Cristo y a obedecer sus mandamientos. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Para que el Señor pueda consolar a todos los que se sienten solos y brindarles conexión y comunidad. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Para que nosotros, que estamos aquí reunidos y llamados a Dios, Padre, podamos experimentar la presencia real de Cristo en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por los enfermos en los hospitales y en las casas. A Aaron López, Juan Cornejo, José Reyes y Richard Hernández. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, Verónica Malva Martínez, Ramón Gutiérrez, Narciso Gutiérrez, Víctor Venegas y Genovive Zurita. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por la intención de esta misa. Por el eterno descanso de las almas de Sergio Ruiz, Héctor Piña y Abundio Mateo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones. roguemos al Señor. Pedimos también por la segunda parte de la intención de la misa, por las intenciones especiales de Elena Zavala, Tarsitzo Venegas y Ramiro Peña. Roguemos al Señor. Dios nuestro, escucha las oraciones de tus hijos y responde a la segunda voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, nuestra mano y nuestra paz. Bendicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo en nuestro hogar, con el ritmo de los campos, y al vecino de la cruz. Si el transforme en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús, empecemos, Padre Nuestro, por el vino y por el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo en nuestro hogar, empecemos. Con el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo en nuestro hogar. Nuestras penas y alegrías, el trabajo en nuestro hogar, empecemos. Con el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo en nuestro hogar. Empecemos, Padre Nuestro, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo en nuestro hogar. 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 Y crecemos, Madre nuestro, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el sol, por el cielo, por el cielo, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con el vino y con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con el pan, con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Y cremos, Madre nuestro, por el vino y con las venas y alegría, el trabajo en nuestro hogar. Oren hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable. Dios Padre Todopoderoso. con la invocación de tu nombre santifica señores tus dones que te presentamos y transformanos por ellos en continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor no en la singularidad de una sola persona sino en la trinidad de una sola sustancia y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción de modo que proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser iguales en su majestad a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que nos censan reclamarte con una sola voz santo, santo es el Señor 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 Santo eres el Señor, santo, santo eres el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De nuevo, hemos acabado la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasosos discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 2. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. sí pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo ponemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y mártires san francisco de sí santa clara virgen de guadalupe san antonio de padua los apóstoles todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda le pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y en la calidad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco nuestro bispo roberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúno en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente la unidad del espíritu santo tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de nuestro señor jesucristo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consuelo la paz en nuestros días para ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes démonos un saludo de paz el cielo de Dios 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 bendita es el pecado del mundo en piedad 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no se diga de que entres a mi casa por una palabra tuya bastará para siempre a la cena del Señor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos. Amén. 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 Amén.